Ahí lo ven. Marcando el territorio de Argentina y España, los protagonistas de ambos conjuntos tomaron rumbo a los vestuarios. ¡Sí! En la primera sacó batalla como pu... Ahí vemos ya a Jorge Sampaoli ya de pie en la zona técnica, dando instrucciones a los suyos, a sus nuevos pupilos. En su primer encuentro como técnico del Sevilla, reemplazando a Unai Emery, que ya se ha sentado en su nuevo gol para el desmarque de Lucas Salario. Llegó antes el madrileño David Soria, iniciando jugada para el Sevilla en zona de cobertura. ¡Vamos a River! Acaba achicando la cobertura. Finalmente por dentro viene a recibir el envío de Mariano, saca desde la pequeña Maidana. El rechazo le queda nuevamente al Sevilla, cuelga la pelota para la media vuelta de Gameda. Recuperar, rebañando esa pelota en zona de retaguardia, filtrando colo para Craneviter. Continúa el juego tras Vizoria. Vuelve a rasear el cuero, Craneviter iniciando. En Zonzi atrás, con pareja otra vez para el futbolista, cedido por el Atlético de Madrid. Exjugador de River Plate. Para rebañar esa pelota que recupera el Sevilla en zona defensiva, con problemas. Craneviter, En Zonzi a su izquierda, colo. Gana para achicar, el rechazo lo prolonga. Emeter por dentro, descarga. Al carril central aparece para echar un cable Matías. Craneviter, vuelta a empezar con su compatriota, Nicolás Martín Pareja. Craneviter con En Zonzi, el doble pivote. Abre el juego para... Nicolás Martín, Nicolás Martín, con pareja. Reestablecido de esa lesión grave que le apartó durante gran parte de la temporada. Gallardo, siendo desde el 3, gol de Gamiro. Soria. Contal de primera, salva la... Milton Casco, por dentro para Alario. Se gira Alex de Colón, se va al suelo el 13. Metiendo la puntera, Mariano. En Zonzi para Craneviter, otra vez. Para Alex del Esparta, que tenemos cuidado del español. Nicolás Martín, pareja, con problemas. Craneviter, atrás. Ya afianzándose la portería. Lo hace Nicolás Pareja. Para Dave Soria, por dentro. Craneviter, ojo, el riesgo es altísimo. La falta... ...del primer acto. Vale, el tanto de Gamiro. En el minuto 3, ahora 41. Todavía cruzando la pelota. Alex del Stock para Mariano. Que se apoya en corto para la aparición de Matías Craneviter. El control y pase. Vírculo central. Viene a recibir también Craneviter. Iniciando otra vez la jugada. Filtrando ese balón eléctrico del Atlético. Cedido. El balón para Gamiro. Se va a plantar hasta adentro. Gamiro, Gamiro. ¡Batalla! Palo. Rechaza Maidana. Viene Craneviter para romper. Vamos a ver. El control largo. Pasándola para Rodrigo Mora. Quiere anticipar si lo consigue Nico Pareja con Craneviter. Otra vez atrás.